El síndrome del impostor ha estado presente en muchos momentos de mi vida, solo que no sabía que se llamaba así. Después de trabajar con muchos emprendedores y profesionales me he dado cuenta de que lo que me ha ocurrido a mí es algo que también ocurre a muchas otras personas y por eso he decidido grabar este vídeo para ti. Yo trabajé durante más de 22 años en multinacionales, siempre en puestos de ventas en marketing, pero hace como unos 6 años mi última empresa cerró en medio de una terrible crisis la anterior y no tenía muy claro hacia dónde quería dirigirme. En un curso un profesor vio algo en mí, me dijo que se me daba bien dar clases y formar a otras personas. No tenía ni idea de esa habilidad, pero lo escuché y me preparé para ser docente. Casi sobre la marcha empecé a impartir formación presencial a personas en situaciones de desempleo, evidentemente lograr empezar tan rápido lo atribuía a la suerte y empecé mi primer curso de ventas, con 16 alumnos adultos y desempleados. Un reto no solo por tener que dar la formación al mismo grupo durante nada menos que cinco meses, sino por la situación personal de muchos de ellos, que estaban en una situación de desempleo, con lo cual también tenías que apoyarlos muchos anímicamente. Entré el primer día de clase y en ese momento me saltaron todas las dudas. Pensé, ¿qué hago yo aquí? ¿Quién soy yo para formar a estas personas? ¿Qué puedo aportarles? Casi salgo corriendo al pánico que me entró de esa sensación de estar en un lugar donde no debía estar porque yo no valía lo suficiente. Hasta un par de semanas después no logré racionalizar mi sentimiento, hablar con mi pequeño impostor y decirle que ese sí era mi lugar. Y efectivamente lo fue, cuando me relajé, disfruté del curso y de aportar algo a los demás. Después de esa experiencia vinieron muchas otras, hasta el punto que ahora mismo llevamos de 7.000 horas de formación de marketing, ventas y desarrollo personal. ¿Pero qué es el síndrome del impostor? ¿Te ha pasado alguna vez que ante un reto profesional o personal das un paso atrás? ¿Has tenido pensamientos como esto? ¿Qué hago yo aquí? ¿Si los demás son mejores que yo? ¿Quién soy yo para ofrecer este servicio? Y mil cosas similares. El síndrome del impostor o síndrome del fraude es un término psicológico que fue bautizado por dos psicólogas en 1978. Ellas detectaron una serie de patrones comunes a muchos de sus pacientes, así que decidieron ponerle nombre. ¿Sabéis que 7 de cada 10 personas lo sufren? Es una cifra realmente elevada y lo sufre más mujeres que hombres. Es un sentimiento o apreciación subjetivo que tenemos de nosotros mismos. Las personas que lo sufren tienen la sensación de no ser suficientemente buenos o competentes. Se sienten como impostores en su trabajo o incluso en su vida personal. Y además tienen miedo de que los demás descubran que son impostores, que realmente no valen eso. Y si la persona que lo sufre consigue triunfos profesionales, lo achaca a la suerte, a las circunstancias, a todo lo que sea menos a su valía profesional. ¿Cómo puede afectar esto a mi vida? Pues va a depender del nivel que tengas. Puede ser más peligroso o menos. Te pongo un ejemplo. Si tienes el síndrome del impostor, que es como una voz molesta, que te dice que tú no eres tan bueno y estás rumiando todo el tiempo y no te deja avanzar, ya que te paraliza, sí es peligroso. Pero si logras que esa voz se convierta en un susurro, sabes que está ahí, la conoces, le hablas, le dices, vale, estás aquí, pero yo tengo el control. No voy a parar por ella. En ese momento ya deja de ser un peligro, aunque evidentemente esté presente. Si padeces el síndrome del impostor, te va a afectar en tu propósito, ya que te dará miedo hacer cosas. No querrás correr riesgo y siempre dirás que ya otros lo han hecho mejor que tú, por lo que no lo vas a intentar. Sufres una especie de parálisis profesional. Te aseguro que trabaja con personas cuyo potencial es enorme y a las cuales les ocurre esto. Evidentemente, sus proyectos o ideas no avanzan porque ellas no creen que puedan hacerlo. Aquí también se une otro síndrome que es el de pigmalión o prospecía autorrealizada, autocumplida. ¿Y pero cuál puede ser el origen del síndrome del impostor? Puede tener su origen en la infancia, cuando nos comparan con nuestros hermanos, nos dicen, pues tú eres la simpática, pero tu hermano es iris. Esas creencias limitantes se van interiorizando y no te das cuenta, pero se quedan ahí. Esto suele derivar en una baja autoestima, por lo que nunca sería lo suficiente buena para lo que hago. Otro motivo puede ser que algunos padres programan a sus hijos con mensajes de superioridad. Estos niños crecen pensando que en verdad son superiores a los demás. Posteriormente, cuando se hacen adultos se encuentran con que no todas las acciones que realizan son perfectas y están por encima de todo el mundo. Esto le provoca grandes presiones y posteriormente inseguridad. También lo he visto en muchos emprendedores que se comparan con personas a las que admiran, que llevan una gran trayectoria y no se ven capaces de llegar a ese punto. Sin embargo, se olvidan que esas personas también comenzaron desde cero y solo ven el resultado final. Bien, es cierto que muchas de estas personas triunfadoras ven unas vidas perfectas o bien los fracasos que hay detrás de para llegar a un resultado concreto, lo cual lleva a confusión a las personas que lo ven desde fuera, evidentemente. Las personas que tienen un alto nivel de exigencia y de responsabilidad obviamente tienen mayores posibilidades de sufrirlo. Precisamente por ser perfeccionistas, autocríticas, con miedo al fracaso se presionan mucho en sus áreas profesionales y personales. ¿Y cómo podemos reconocer el síndrome del impostor? La mayoría de las personas que lo sufren y oyen hablar de, lo identifican inmediatamente. Es muy claro. Aunque estés consiguiendo logros profesionales, te sientes que no eres lo suficientemente bueno y atribuyes esos logros, como hablábamos antes, a la suerte, a los astros, a lo que sea menos a tu valía profesional. Y sufres porque piensas que se darán cuenta que realmente no eres tan bueno y que eres un fraude. También existe un texto online que te lo dejaré en la descripción y te invito a hacerlo y a compartir tus resultados si así lo deseas en los comentarios. Y ahora sí, vamos a hablar de unos tips para superar el síndrome del impostor. Primero, identifica lo que te ocurre. Como todo en la vida, el primer paso es identificar que tienes el síndrome del impostor. Reconocer ese sentimiento. Si no sabemos que está, no podremos tomar medidas, evidentemente. Segundo tip, redefine. Quítate presión. Entiende que la vida es un aprendizaje. No sabes todo de entrada. También ayuda a hablar con la gente que te aprecia y preguntarles cómo te ven. Mira esto como una oportunidad para aprender. Tercer tip, acepta cumplidos. Tendemos a rechazar los elogios y a quitar importancia a lo que hacemos. A partir de ahora, cuando te hagan cumplido, dice simplemente gracias. Cuarto tip, visualiza el resultado. Cada vez que te entre el miedo, piensa en el camino que has recorrido hasta el momento y enfócate en los resultados que quieres conseguir. Calla esa voz y no permitas que te paralice. Tu objetivo está delante de tus narices y baja por él. Quinto tip, baja el nivel de perfeccionismo. Las personas perfeccionistas no logran avanzar. Se quedan en los detalles mínimos en los que prácticamente nadie se fijaría. Cuando te pase, piensa, ¿de verdad que ese detalle es tan importante? Piensa en el global, ponte plazos y no dejes que tu perfeccionismo te impida avanzar. Sexto tip, no te compares con los demás. Hacer eso nos paraliza. Tú eres un ser único y especial. Debes encontrar tu propia voz, por lo que compararse con los demás no es una opción. Séptimo tip, la suerte no existe. Deja de creer en que lo que has hecho hasta ahora ha sido cuestión de suerte. Ese es el argumento de los que han decidido renunciar a sus sueños porque es más cómodo ver una serie de Netflix en el sofá de la casa. Lo que existe es el trabajo, la determinación, la actitud y todo esto te lleva a lograr tus objetivos, no la suerte. Te recomiendo leer el libro de la buena suerte de Alex Rovira. Te dejo el enlace en la descripción. Espero que estos tips te hayan servido para cambiar el chip y avanzar con tu mentalidad ganadora. Si te ha gustado, te ruego que lo compartas y si quieres solicitar un café conmigo, pues no dudes en escribirme. Y si aún no te has suscrito al canal, dale a la campanita para estar al día de las últimas novedades. Nos vemos en el siguiente vídeo.